Hola amigos de este su canal secretos de vida y salud tengan un cordial saludo todos nuestros suscriptores y aquellos que nos visitan por primera vez si eres un nuevo visitante pues suscríbete para que estés al día con todos esos remedios el día de hoy estaremos tratando un tema super interesante como curar los hongos en la cabeza, la tiña y demás si con este excelente remedio casero vamos a curar todos estos problemas en la cabeza para esas personas que están ya cansadas de usar productos para quitar todas esas caspas bueno este remedio es excelente para eso vamos a necesitar un recipiente donde podamos guardar agua y prensar por mucho tiempo una cabeza de ajo y nuestro habitual pilón para triturar el ajo ahora procederemos a hacer nuestra preparación o sea a triturar el ajo las propiedades del ajo para los hongos son muy interesantes el ajo tiene propiedades antisépticas que ayuda a eliminar los hongos entre otras cosas con esta mezcla podrás conseguir todos esos beneficios en unos cuantos días la caspa es un hongo que se crea en la cabeza y muchas personas de ustedes mismos los que están viendo este vídeo padecen de ellas y no se dan cuenta con este poderoso preparado podremos eliminar todas esas caspas de la cabeza en poco tiempo solo utilizando este preparado este preparado debes utilizarlo todos los días dos veces al día te echas un poco de esta agua que vamos a preparar y la dejas reposar en tu cabeza 10 minutos y después haces un lavado de cabeza habitual este lavado te ayudará a eliminar todo eso en poco tiempo sin necesidad de cremas ni de ir al doctor si así es pero recuerda que tienes que hacer este preparado al menos 15 días para que puedas completar el tratamiento tienes que tener presente también no utilizar los utensilios que utilizabas habitualmente para peinarte porque puedes contraer nuevamente la caspa al igual que también debes lavar tus fundas de almohadas y tienes que cambiar las sábanas todos los días para que esta caspa no vuelva a aparecer en tu cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de haber triturado todo el ajo procedemos a echar el ajo en nuestro recipiente como dijimos anteriormente tenemos que dejar reposar este ajo en el recipiente por lo menos 24 a 48 horas para que podamos conseguir los efectos deseados recuerda ponerlo todos los días dos veces al día y tener presente que tienes que dejarlo al menos 5 minutos en tu cabeza para que pueda hacer su trabajo no olvides suscribirte compartirlo con todos tus amigos y dejarnos un comentario aquí abajo en la caja de comentarios hasta una próxima entrega de este su canal secretos de vida y salud ya lo sabes y y y y y y y